Damos la bienvenida a nuestro invitado desde la Ciudad de La Paz, el politólogo Marcelo Arequipa. ¿Cómo está Marcelo? Buenos días. Buenos días Cecilia, gracias por el contacto. Muchísimas gracias a usted. Bueno, este 8 de diciembre Luis Arce de Catacora ha cumplido un mes como presidente de Bolivia. ¿Qué es lo que más destaca usted como positivo y qué es lo peor que se ha detectado en este mes de gestión? Bueno, mira, son algunas cosas que para anotar, digamos, un poco para la evaluación, si quieres, no tanto pensando solamente en lo positivo o en lo negativo necesariamente. A ver, estamos viendo que hay una doble función en la administración hoy día en general. Una función es la de quién administra el poder político, es decir, el gobierno nacional. Y eso claramente lo hacen Luis Arce y David Choquehuanca. Y otra función distinta es quién administra la organización política, es decir, el movimiento al socialismo. Y eso es Evo Morales. Entonces, usualmente en el país se solía concentrar esas dos funciones en una sola persona. Es decir, el presidente sabía concentrar al mismo tiempo, por eso, la administración del poder político, pero también la administración de la organización política. Y no pasaba eso solamente con Evo Morales, sino también pasaba eso con todos los otros presidentes que tuvimos en el país. Entonces, esa es una primera cosa que hay que apuntarla para el análisis, creo. La siguiente es un tema muy, muy, muy importante porque creo que la agenda de este primer mes y probablemente del siguiente año más fuerte de Luis Arce sea una agenda social que tiene que ver fundamentalmente por ahora con el tema de la justicia, algo que deberíamos todos nosotros empujar, ¿no? Más allá de una posición ideológica determinada, creo que a todos nos interesa que la justicia tenga una reforma importante, ¿no? Al margen de que se pueda abrir o no la Constitución, creo que ese es un tema paralelo, pero sin duda hay un asunto ahí muy crucial y muy importante con la justicia. Y segundo, en el plano y en el tema de lo que significa la redistribución de los recursos, ¿no? Porque una de las primeras medidas económicas de Luis Arce fue la implementación del bono contra el hambre, ¿no? Podría haber hecho otra cosa, es decir, podía haber implementado, qué sé yo, una escala, una nueva escala impositiva, una mini devaluación del boliviano, lo que fuere, pero decidió más bien implementarle el bono contra el hambre. Y creo que eso tiene que ver por eso con una suerte de política direccionada más bien a incentivar el consumo interno. Ya vamos a ir viendo quizá algunas otras medidas progresivas en la economía, no de shock, por lo menos eso es lo que se observa hasta ahora, pero a mí me da la impresión que la agenda social es mucho más fuerte, en todo caso, más importante por ahora que las otras, que la agenda política o que la agenda económica, ¿no? En un plano, si quieres un poco. Perdón, sí, continúe, por favor. En un plano, como te decía, de las sombras, digamos, algunas sombras que hemos visto en este tiempo, ¿no? Lo primero que a mí me, que creo que nos ha llamado la atención a todos, es el hecho de que algunos exfuncionarios de Estado han estado hostigando o acosando a los actuales funcionarios de Estado para que abandonen sus puestos, ¿no? Eso debería haber sido frenado desde el primer día por parte de quizá la ministra de la presidencia. Debería ser frenado el primer día. No lo hicieron, dejaron pasar eso. Entonces, creo que esa no fue una señal muy positiva. Y las otras señales que no son tan positivas, que bueno, una se resolvió muy rápidamente, es el cambio del ministro de Desarrollo Rural, ¿no? El que fue cambiado hace muy poco, pero hay dos que están ahí flotando, ¿no? Y que creo que el gobierno tiene que atenderlo de la manera, digamos, más pronta y más eficiente posible, ¿no? El primero es sobre el asunto de la esposa del ministro de Gobierno, ¿no? Bueno, independientemente de que esté trabajando, donde esté trabajando, hay un asunto, pues, que de ética y del orden, más bien de lo que significa la legitimidad de este gobierno, que tiene que ser cuidado. Puede ser legal que la señora trabaje en otra oficina, pero no es legítimo. No es legítimo en este tiempo. En este tiempo en el que la ciudadanía en general observa que hay cierta distancia con los políticos y que los políticos, por tanto, tienen demasiada impunidad frente a algunas cosas, ¿no? Esa primera cosa. Y la otra, con la que voy cerrando ya esta idea, es el tema de la compra de las... Creo que son 50 ambulancias, si la memoria no me falla, 50 ambulancias, el Ministerio de Salud. Y además, el hijo del ministro de Salud, ocupando un cargo importante en ese espacio, en esa área de la salud pública, ¿no? Entonces, son elementos que a mí me parecen que tienen que terminar por afinarse en este gobierno, porque si no, lo que va a terminar por ocurrir es que ese voto condicionado, que en las ciudades, sobre todo, se le dio al MAS, porque es un voto condicionado, no es un voto completamente leal, va a terminar por ser expulsado otra vez en la siguiente elección y probablemente vaya, digamos, a cualquier otra fuerza política o se vuelva un voto nulo, ¿no? Entonces, creo que son cosas que hoy día tienen que tomarse muy en cuenta para ajustarse, ¿no? Al margen de las otras actividades que se han ido haciendo. Eso que usted señalaba al final, ¿son señales de que podría también la corrupción ser como un talón de Aquiles de este gobierno, así como también fue y marcó en parte de la gestión anterior, la de Yanine Áñez? Mira, no es tanto la corrupción como tal, porque si uno se fija en encuestas y en estudios, digamos, a nivel ya global, a nivel mundial, la gente, las personas no suelen ir a votar porque castigan la corrupción, no suelen hacer eso. ¿Pero qué es lo que castigan? Las personas, los ciudadanos, solemos castigar la distancia que cada vez se pronuncia cada vez más fuerte entre los políticos y los ciudadanos. Es decir, cuando ellos se distancian de nosotros, con este tipo de acciones, por ejemplo, que se van sumando poco a poco en el tiempo, es un momento perfecto para decidir, digamos, dejar de apoyarlos, ¿no? Es decir, la corrupción es un elemento, yo diría más bien, por eso es una variable más que se suma a contribuir a que la gente se distancie de los políticos. No es la corrupción per se el tema central, pero no deja de ser, por si acaso, no deja de ser un tema importante, ¿no? Frente a otros también. Bueno, en las últimas horas se ha aprobado un proyecto de ley a nivel de la Cámara de Diputados y es el ley del impuesto a las grandes fortunas. Es un tema polémico, ha generado varias reacciones de parte del oficialismo y la oposición. ¿Qué opina usted sobre este tipo de impuestos? Ya se lo ha hecho también en Argentina, en los anteriores días se ha aprobado un impuesto similar. ¿Si se justifica en este caso, en la coyuntura que vivimos? Mira, Cecilia, mira, hay un paquete, ¿no?, de normas. Es decir, son dos leyes que ayer se han discutido. Políticamente, yo veo que la señal va en el siguiente sentido. El impuesto a las grandes fortunas está dirigido a un electorado masista mucho más duro, es decir, sectores sociales más amplios, ¿no? Es decir, sectores sociales subalternos mucho más bajos, ¿no? Es decir, fue una promesa de campaña y luego, por tanto, lo que están haciendo es cumplir con eso. ¿No va a generar un gran impacto en la economía eso? No, pero ciertamente el impacto político hacia los sectores más pobres es importante porque la señal aquí es determinante, ¿no? El segundo, la segunda ley que se está discutiendo, que es esta de la devolución del IVA. Del 5%. Entre, sí, de las personas que ganan hasta 9.000 bolivianos, porque eso es lo que entiendo todavía, es lo que se está discutiendo en el proyecto de ley. Fundamentalmente, creo, está dirigido a la clase media, ¿no? Es decir, a intentar incentivar, a intentar acercarse a esta clase media que recibe un sueldo cada mes y prácticamente durante todo este año su sueldo ha sido gastado, ¿no? Es decir, no han tenido una capacidad de ahorro importante. Entonces, para poder generarle cierto incentivo de que pueda comprar en el mercado más formal, es que se está intentando implementar, creo, esta medida. Y además de eso, de manera indirecta, intentar formalizar el mercado, ¿no? Es decir, la adquisición de bienes y de servicios que sea por medio de la factura, pero además de una factura electrónica. Entonces, como te decía, la primera medida me parece más dirigida al electorado, digamos, de base, de base, de base de sectores, digamos, más pobres dentro del MAS, como una señal importante. Y la segunda, más dirigida a la clase media, ¿no? En el ámbito ya de la reforma judicial se ha abierto otro debate también. Si se abre o no la Constitución. ¿Hay gente que cree que es un riesgo abrir la Constitución incluso parcialmente? Yo no creo que sea un riesgo, la verdad. A ver, hay que partir de la siguiente idea, creo, y eso es bueno que la población también un poco empiece a apropiarse de esto. A ver, el año pasado, bueno, este año con la elección y el año pasado también, con la elección anulada, gran parte de la ciudadanía lo que decía era, lo que pedía era, perdón, que los políticos de una vez por todas generen alianzas y generen negociaciones, generen pactos, pactos además que a los ciudadanos nos pueda beneficiar. Ese es el gran clamor, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, ¿qué mejor momento para poner a prueba justamente esa política de pactos y de alianzas por temas tan o más importantes como este de la justicia que ahora? Ahora es el momento en el que todos nosotros tenemos que demostrar que tenemos la voluntad política y social para poder empujar, para poder empujar este pacto que creo que es crucial. Por eso decía, independientemente de que se abra o no se abra la constitución, si queremos cambiar el hecho de que ya no se elija por voto popular, hay que abrir la constitución y no hay que tenerle miedo a eso. En algún momento teníamos que haber tocado eso. Pero ojo, todo eso creo que siempre va a ser, en este caso, en todo caso, de la justicia, va a ser para bien de todos y no hay que tenerle miedo, sea quien sea el que lo esté proponiendo. Incluso si hubiera sido, digamos, el gobierno de Carlos Mesa y prácticamente hablando de que él hubiera ganado la elección y hubiera propuesto esto, creo que todos deberíamos empujar esto. Quienes no estén empujando esto y quienes creo que no están de acuerdo con implementar una reforma en la justicia, y en especial sobre el tema de la elección del voto a los magistrados, creo que más bien son aquellos que ven que sus intereses en la justicia van a ser afectados. Entonces creo que eso tiene que quedar muy claro. Los que no están de acuerdo con esto son aquellos que sus intereses directamente son a los afectados y no están velando más bien por el interés del común de los bolivianos. Muchísimas gracias al politólogo Marcelo Arequipa por esta entrevista muy amable. Gracias a ti, Cecilia. Un abrazo. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.